Música Hace un mes subí un video de esta especie en mi Instagram Y ha llegado el día en el que hablaremos acerca de esta especie Como muchos ya saben, lo básico para crear hormigas es tener un hogar para ellas Llenaremos el tubo de ensayo con más o menos 3 cuartas partes de agua El último cuarto se usará para que la reina esté a gusto en esa cámara del tubo Por lo tanto lo que haremos será colocar un algodón a presión para que así el agua no inunde el hormiguero Música Esta especie requiere una humedad variada, ya que en un lugar del hormiguero se debe concentrar la humedad Y en otro lugar debe estar seco Por eso recomiendo que cuando ya tengas en un tubo de ensayo la cámara donde vivan sea amplia Una zona con el algodón húmedo y para poder beber y la zona seca Música Cuando ya la reina solitaria, solo se deberá dar una gota de aguamiel cada 6 o 7 días Ya que este género acepta muy bien el aguamiel Ya que hay obreras, darás la misma cantidad que le das a la reina pero ahora más seguido De 3 a 4 días Normalmente estas especies aceptan muy bien el aguamiel Ya que como ellas son de climas semisecos Aceptan muy bien líquidos dulces para mantener el agua Música 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 Y finalmente como proteína le daremos moscas de fruta Música Música Los dejo con unas imágenes de mis hormiguitas Música 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 Como se puede notar este video lo hice un poco diferente Si te gusto este tipo de video por favor hazmelo saber en la cajita de comentarios Para que yo siga haciendo videos así O coméntame que tipo de video te gusta mas Los videos pasados o este nuevo tipo de video Música Música